Hola, estamos aquí para regalar un tema dinámico de Project Cars 2 para PS4. Nada más que tenéis que introducir el código en la PS Store, bueno, ya sabéis supongo como poner el código para descargar de un tema dinámico, como de otro cualquier código. Pues este es para un tema dinámico de Project Cars 2, aquí os dejo el código, este es el código, veis que directamente me lo ha enviado Nancur, Bandai Nancur, bueno, este es el código para PS4 de Project Cars 2. Aquí lo veis, Project Cars 2, Dynamic Temp, pues este es, pero para que lo copiéis, bueno, podéis pausar el vídeo. Venga, un saludo y que lo disfrutéis, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.